El escenario lo entrega todo El pescado mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vibro Has de escuchar Sí, 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 sí Buenas, buenas tardes, hola Nosotros somos en vagones Y esto se llama En Cada Rincón ¿Dónde está mi corazón? Que ayer no latía de tanto dolor ¿Será que tú lo tienes, amor? Lo has querido entregarlo por una razón ¿Cuántas veces tuve que dar? Mil explicaciones para no verte más Y tuve que callar Palabras y excusas que no sirven más Oh, 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 oh En cada rincón buscaré Si te has merecido buscaré En cada momento, un minuto o más Me ahoga el vacío y tú no estás Tú no estás Si llueve en tu piel Son lágrimas mías por tu querer Me sofrí o me sale miel Dulce adiós de tu boca, oscuro amanecer En cada rincón buscaré Si te has perecido, buscaré En cada momento, un minuto o más Me ahoga el vacío y tú no estás En cada rincón Buscaré, si te has perdido, buscaré En cada momento, un minuto o más Me ahoga el vacío y tú no estás Por favor En cada rincón, buscaré Si te has perdido, buscaré En cada momento, un minuto o más Muchas gracias Sigue en el bajo En el bajo, en el vagón es Sebastián, el cheo En la segunda voz Y con la segunda guitarra, el dillo Y en la segunda voz Y en la primera guitarra Y coros Con nosotros en vagones Es Lalo Y sigue en vagones Y en la voz Oye, Pedro Ahora Oh, no, no En cada rincón Buscaré Si te has perecido, buscaré En cada momento, un minuto o más Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias En el escenario lo entregas todo Te pesca tu mundo de música al máximo Vido Siento Canto Vido Hasta escuchar